Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en esta jornada de jueves 4 de junio. Esta mañana se ha celebrado el pleno más social de la historia donde se han aprobado las ayudas a las familias más necesitadas y el impulso a las empresas que se han visto resentidas por la pandemia de la COVID-19. Nunca un equipo de gobierno había puesto sobre la mesa un millón de euros en medidas sociales y económicas para ayudar a las familias más necesitadas e impulsar de forma firme y decidida al sector empresarial en nuestra localidad. Una cantidad que también cuenta con una partida para potenciar y relanzar el turismo y que desde este mismo verano los empresarios locales vuelvan a la senda del progreso una vez volvamos a la normalidad. Dichas medidas se han llevado a la sesión plenaria celebrada telemáticamente en la mañana de hoy para ser corroboradas y aprobadas con la máxima transparencia. Según comentó el alcalde Mario Jiménez desde un primer momento el equipo de gobierno tomó decisiones para paliar los efectos negativos del estado de alarma y así responder a nuestros vecinos y vecinas como se merecen. El paquete de medidas en forma de modificación presupuestaria denominado Activa Manilva suponen un gran esfuerzo para el consistorio y se podrían definir en cinco líneas maestras. Por un lado se destinarán 350.000 euros a la contratación de personal a través de la bolsa de emergencia social. Es de destacar que el ayuntamiento incrementa de 6.000 a 225.000 las partidas destinadas a las ayudas benéficas asistenciales para garantizar que todas las familias tienen cubiertas sus necesidades básicas. Para favorecer a las empresas locales 350.000 euros para la contratación de obras menores. Por otra parte el consistorio creará una bolsa de 200.000 euros para subvencionar a las empresas manilveñas que por motivo de la pandemia se han visto obligadas a echar el cierre a sus establecimientos. La eliminación total del canon o las tasas que los bares o restaurantes abonan habitualmente por la ocupación de la vía pública quedan anuladas, además de dar la posibilidad de ampliar sus terrazas. Finalmente y en materia turística está en marcha una campaña enfocada a los ciudadanos de las provincias andaluzas de interior Sevilla, Córdoba y Jaén con el objetivo de atraer a los turistas que podrán disfrutar de nuestras playas y todas las bondades de Manilva con todas las garantías de seguridad en materia sanitaria.